Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Yo, aquí estoy yo, que me convidaron No soportan mi inteligencia, entonces me emborrachan Se puede compartir ya, eh, compartan todos con sus amigos Y empezamos a leer Está el Grupo Cero Televisión Está el Grupo Cero Televisión Mar Mar Lozano, saluda Mar Mar Lozano, saludos Nancy Urtubia también lo está viendo Ya se están incorporando los amigos Vamos todos, ganamos Han llamado al timbre Del pasillo ¿De la calle? ¿De casa? ¿Del pasillo? Es que hace mucho tiempo ¿Tanto frío? Hola Fabi Buenas tardes, vamos a comenzar la lectura ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Te pusiste? No Uno nuevo van a traer ¿Cómo nuevo? ¿Un puesto nuevo? ¿Por qué? Bueno Para que tengas uno más ¿Cómo ese? ¿Pero por qué? Porque no sé si voy a encontrar Gomitas y porque este está todo picado Pero de... Pero de... Bueno ¿Va a cambiar? Estamos compartiendo todo Es el paso de los años Comenzamos a leer Comenzamos la lectura A la de tres Adelante Adiós Adelante Adiós Cultura Mi señora He anunciado que estamos en el Recital de Poesía de Miguel Oscar Menaza Hoy que es 28 de noviembre del año 2021 Y el título del recital es Adiós Pues el poeta ha de seguir viajando Vamos a comenzar a leer Adiós Cultura mi señora Del libro La patria del poeta Cuando pequeño Escuchaba hablar a los mayores Ella un día Abriría sus puertas Para que yo entrara por fin a la vida Joven príncipe Entrando al palacio Que le corresponde Yo crecía Y mis amigos Crecían Y todo era esperanza Estábamos aniquilados Por una ilusión Ella un día Abriría sus piernas Sus puertas Sus ventanas Y nosotros Entraríamos en ella Como ella en nosotros Y en ese instante El reino de los cielos En la tierra Sería la cultura Con el tiempo Esperando y haciendo Nuestras cosas Esperando de día Haciendo nuestras cosas Por la noche Fuimos transformando Todas las ilusiones En banderas Salimos a la calle Para gritar La cultura es nuestra La poesía al pueblo La mujer a la poesía Gritábamos de todo Después Percibimos los Ollidos de Hiroshima Empobreciendo cualquier dolor Dejamos de gritar Con los dientes apretados Con una palpitación Interior increíble Como si la vida Fuera eso Apretar los dientes En la quietud De ese silencio Pasaron años Éramos empecinados Amábamos con fervor Las ilusiones Y esa pasión Entre los hielos Fuego brutal Que aún me sobrevive Y canta En el propio centro Del silencio mortal Que me sobrecoge Para matarme Una canción Última Entre tus brazos Adiós Viejo deleite Cuando niño Y pensaba Llegar a las estrellas Mi señora Guardaré en mi corazón Las huellas De haber hecho El amor con usted Y algún día No me lo perdonarán Y sin embargo Me confieso Yo fui feliz Entre sus carnes De violetas Cuántas veces Un soneto Hizo estallar Mi corazón De porvenir Cuántas veces La armonía La perfecta armonía Vuestro Dios Hizo que de mis ojos Cayera una lágrima Y acunando A mis hijos Supe recitar Acompasadamente De los grandes poetas Los mejores versos Y viajé Por las ilas Buscando La longitud exacta De la noche Y calculé El destino De una vocal Durante años Y me atea Las palabras Y viví Maniatado Entre las hojas De los libros De seguir Por ese camino Me tocaba La gloria Mas Una tarde Inexplicablemente Comencé A crecer Las palabras No cabían En las frases Las frases Se caían De la página Mis sentimientos Agrandaban El corazón Del mundo Peligrosamente Y al caminar Tropezaba Con las palabras Y caía Una y otra vez Y las palabras Se metían Por mis ojos Abiertos Y me dejaban Ciego Y ahí Precisamente Vacío de negruras Transparencia Donde la blancura Hace pensar En el infierno La poesía Me tendió Su mano Y en esa algarabía Borrachos De habernos Encontrado Rompimos Trastabillando Juntos Todas las barreras Ella deformó Su ser En el encuentro Y yo Entregué mi vida En el adiós 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 Pues el poeta Ha de seguir Viajando Y si mi amor Os desgarra Al romperse Ese es el sonido Fuerte De la libertad Ruido De cadenas Haciéndose Pedazos Adiós Pues ya he estado Aquí En mi sitio Y os entregué Mi amor Mi cuerpo Hecho pedazos La voz Clarividente De mis versos Y esa mirada Mía Abierta Al universo Adiós Pues el poeta Ha de seguir Viajando Y como alguien Me ha amado En este pueblo Y como alguien Seguramente Alguno Me ha mirado No lo pienso más Antes de irme Antes de comenzar La nueva travesía Toco esos labios Beso Esa soledad Es bueno Estos son lenguas de gato Son lenguas de gato Saludan Saludan Y seguimos con Predicciones 2000 A los 45 años Sentado cerca Esotéricas malvas Margaritas perdidas Margaritas perdidas De inocencia Pequeñas campanillas multicolores Pero con ruido A selva A tambores alucinados A tambores quietos Esperando la muerte A pequeños tambores De locura A tambores valientes Empedernidos Tercos tambores Que ya suenan Sin manos Que ya suenan Por la simple alegría De sonar Tambores Tambores negros Tambores de la muerte Arranco de mi jardín Una inocencia Un don Una esperanza Arranco del centro De mi jardín Del fondo mismo De la selva Pequeña poesía Enamorada Rota de amor Futura Susana Taboada Saluda desde Argentina Susana Taboada 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 Ana María Valeta Buenas tardes Un líder campesino Carlos La Torre Saluda Muy buenas tardes Hola Carlos Coeta Dice que ayer No nos pudo ver Por problemas familiares ¿Cómo? Que ayer No nos pudo ver Por problemas familiares ¿Estas enamorado? Ten cuidado Que es la peor enfermedad De todas Hay cosas en la infancia Hay cosas en la infancia que no vuelven Hay cosas de la infancia que no vuelven La sonrisa juvenil de mi madre Las empanadas de mi abuela muerta El corazón temido de la infancia El corazón temido de la noche Hay cosas de la infancia que quedan en la infancia La tenebrosa entrada en los infiernos El pecado primero La primera virtud La gloriosa ascensión a los cielos La vergüenza de provenir del sexo Hay cosas de la infancia que quedan en la infancia Fue más sencillos El hombre vuela Se hace nostalgia Vuela Es el epígrafe de un libro ¿No? ¿Qué? El epígrafe Un disco También se llamó así El hombre vuela ¿Cómo? Un disco Donde hay un recital grabado Que se titulaba El hombre vuela Se produjo un disco Muy bonito Con el recital Con Antonio Maya La guitarra flamenca No vengo a escribirlo Si soy el otro Vengo a vivir agazapado Esperando el sonido La aparición brusca De una huella dejada de lado Vengo transparente Con el deseo de ser atravesado Me dejo estar Dejo que la sed avance hasta el delirio Cuando la boca seca Cuando el desierto Cuando mi padre Cuando la triste muerte compañera Deja de aullar Tiendo tranquilamente mi mirada Por todo lo imposible Y no es que comience el verso O intente escribirlo Hay algo que me pasa Que no registro Un fuego sin luz Un alboroto interior Un algo más que mis palabras Y así Sin escribirlos Escribo versos Hay de golpe Cosas en mis manos Que no son yo Hay de golpe Cosas en el mundo Que no son mi vida Muy bien ¿Qué tal hija? ¿Estás pensando en la competencia? Ah, se acerca, se acerca Tienes que anunciar El combate poético Anunciar Anunciar, anunciar Queridos telespectadores El día 12 de diciembre Celebro mi cumpleaños Con un recital Mi 49 cumpleaños ¿Cuántos? 4 o 9 Con un recital De Menaza contra Menaza Donde leeremos poemas El doctor ¿Yo tengo que utilizar Los poemas que escribí Hasta los 49? Bueno Claro Claro, claro 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 O sea, no jugar El doctor Miguel Oscar Menaza Y el poeta Miguel Oscar Menaza Leerá poemas suyos Y yo leeré poemas míos Están todos invitados A escuchar el recital Muy bien El interpacio va a ser Sí Domingo Sí, domingo 12 A las 7 de la tarde Canta, pequeña Sí ¿Me está contando? Sí, anda, anda Pero voy a conar Un momento Seis va a poner los auditos ¿No? No Falta eso Aprenderse las letras de memoria Ya todo va a ser perfecto Ya va a ser Bueno Acuaforte ¿Vale? Acuaforte Es medianoche El cabaret despierta Muchas mujeres Flores y champán Va a comenzar La eterna y triste fiesta De los que viven Al ritmo de un gotán Cuarenta años De vida me encadenan Blanca la testa Viejo el corazón Hoy puedo ya mirar Con mucha pena Lo que otros tiempos Miré con ilusión Las pobres milungas Topadas de besos Me miran extrañas Con curiosidad Ya no me conocen Estoy solo y viejo No hay luz en mis ojos La vida se va Un viejo verde Que gasta su dinero Emborrachando a Lulú Con el champán Hoy le negó el aumento A un pobre obrero Que le pidió Un pedazo más de pan Aquella pobre mujer Que vende flores Y fue en su tiempo La reina de Montmartre Me ofrece con sonrisa Unas violetas Para que alegren Tal vez mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan Sin techo ni pan Vendiendo la prensa Ganando dos guitas Qué triste es todo esto Quisiera llorar Quisiera llorar No, no, no Hoy no tengo ¿Qué? No tiene voz Que no tiene que Que no tengo las letras Que no tengo los preparados Mira, cántate Anclado en París Él ha sido poemas La amenaza ¿Cómo? Él ha sido poemas A ver, a ver Venga Vamos en el recitar Del libro El amor existe Y la libertad Libertad Divino tesoro Soy un hombre Pero no lo escribí Poemas de amenaza Para el recitar Ah, ah, ah Perdón No, no, no No, no, no 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 Libertad Divino tesoro El duelo poético Es en dos semanas Libertad Divino tesoro Soy un hombre Soy un hombre de ciudad Un hombre Condenado a vivir Entre las piedras Crecí entre el percal De los vestidos Y las babas De una señora Inalcanzable La libertad Crecí sin vida interior En el pecho Llevo un farol Pequeña Simple luz Y escribo versos En mi ciudad Cuando mueren algunos Alguien canta Tenue luz Murmura por las noches Una tristeza Un vendaval de furias Repetición Donde la muerte Tuve un dolor Una claridad definitiva Y sin embargo Por la ilusión de ser Por la ilusión de ser Y posteriéndome los demás Y los hijos Y tus ojos Y mis feroces Mordiscos En tu sexo Como si tu sexo Fuera el fruto Perdido del hombre Aquel limón Aquella manzana inolvidable. La libertad se fue poniendo joyas, piedras preciosas entre sus blancas sedas y entre sus carnes oro. Se fue tornando inaccesible monstruo de la lejanía y entonces fui creciendo entre las sombras y entre las sombras amé la libertad. Fantasma acuático, alondra muerta para siempre entre las pieles de vos, señora lejana, perdida libertad. Del mismo libro, Carta a mi Patria. Todo está bien y todo está mal. Y no diré, como se decía antaño, un fuerte viento ha destruido nuestra razón. Y no diré, fuertes forrascas se han llevado en su seno nevado el último amor. Una tierra se descompone en el rumor alado de mi canto, en el rubor de una tempestad sin fin, un huracán que más que anunciar el porvenir nos recuerda despiadadamente el pasado. Entre las palabras que desollo vivas están las de tu piel, fragancia de limón entre los higos, pequeña fragancia de amor entre las enredaderas, tajo de miel, tu sexo abierto, verde y natural. Te enfrento en el fondo de tu mirada vacía, obrera sarcástica de los pastos. Abro tu piel y sobre alguna herida sangrante de tu rostro, una vía rápida y segura entre tus venas, dejo caer mis palabras, veneno mortal, gritos desmedidos sobre tu carne. Soy un hombre que morirá casi seguro en sus andanzas. Amante de los perfumes, la mujer siempre me sobrecoge. Un día cualquiera, como me pasaba de muchacho, escribiré un poema, encenderé la luz. Soles, estrellas fugaces y soles majestuosos para que tu piel salte en pedazos. Pradera verde y natural, pradera infinita. Ojo descuartizado de América Latina, pastos helados en plena primavera. Bajo el sol, exactamente bajo el sol, todos muertos. Esfera de cristal, banderita azul y blanca de mi pequeña patria muerta. Sobre mis ojos, en pedazos de sol, tu cuerpo resucita. Tengo otro de ese libro, pero creo que voy a cantar, es del libro, no me la sé. Es del libro carnaval de la tercera edad, pero no me la sé. Es atado a la silla estoy. He cometido el error de haberme casado ya con una mujer celosa y que envidia lo que hago. Me tiene atado a una silla y tan cuidadosa es que ella me da de comer una papilla por boca. Que atado a la silla estoy. Y cuando la noche despierta, ella baila para mí y hasta llega a desnudarse para que nada me falte. Y cuando yo le digo, amada, ámame a mí, ella sonríe y me dice, ahora vamos a dormir. Y es tan celosa la pobre y envidiosa de mis sueños, que trae una silla y le dice a la muchacha que la ate, que la ate, que nos ate a los dos juntos. Y la muchacha nos ata y roza su cuerpo al mío, me guiña un ojo. Y mientras con la soga da vueltas y vueltas alrededor del cuello de mi muy amada, y apretando y apretando, la dejó morir ahogada. Ahora ya estamos solos, sentenció la muchacha. Y si a usted no lo mato, es porque mucho lo amo. Tres largos años mirando como usted hacía con la señora varias clases de amor. Y ella lo besaba de mil maneras y las cosas que usted hacía, en verdad me enamoraban. Y cuando le pregunté por qué no me desataba, ella comenzó a reír y así riéndome dijo, usted ya lo ha demostrado tratándose del amor, sentado, lo hace mejor. ¿Desatarlo para qué? ¿Para que pierda su encanto? De ninguna manera. Yo no lo desataré. Y vendré al anochecer para hacerle el amor, como la señora hacía cuando la pobre vivía. Y yo no sé cómo. ¿Sí? ¿Un videoclip? La canción y el... y Claire, Hernán y Olga hicieron un corto con este poema. Un videoclip. Sí. Sí. ¿La canción la cantabas? También está grande. Yo tenía, ya le digo, 73 figulos. Y una joven mujer... ¿Y ella, una joven mujer de solo 53 años? Sí, sí, de su libro casi todas están hechas. Igual hacía de vecina, de acuerdo. Ella me... ¿Qué? De poemas. Vení ahí, vení. Enchufe. ¿Quieres que lea alguno de ti? ¿Eh? No, no, no. ¿Por qué tú quieres? Ay, sí, estoy enchufada. De yo pecador, el prólogo. ¿Qué? El prólogo de yo pecador. Partir por los caminos donde anidan los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Águilas marinas y dorados cóndores guían nuestro paso. Llevamos con nosotros la lepra, el que no se contagia, ciega su ser frente al escándalo de la carne. Legendarios sodres de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. En ese lugar, la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Poema uno. Ahí tenía 25 años. ¿Qué? Teresa trajo, seleccionó poemas de cuando tenías 21 años. ¿Qué trajo? Poemas de cuando tenías 21 años. Un libro. Un libro, un libro. Claro, bueno. ¿Cuál es? Los otros tiempos de... No. ¿Cuál es? La ciudad se cansa. El primero. Pequeña historia. Pequeña historia. Poema uno. Lo he devuelto casi todo. Solo me quedan estas pocas lágrimas para llorar sobre los hombros de aquel que necesite para vivir mis lágrimas. Arte poético. Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas. Nos tenderán redes de seda salvajes y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de costado. Ya caerán, el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlantes. Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Este poema lo voy a leer en las dos últimas filas. En las dos últimas filas había 27 ametralladoras, la mitad de los montaneros y la mitad de la triple. Tiros, tiros al corazón. Qué fuerte, nada, este. Qué fuerte. Nada, ni un tiro. Estaban detrás del público. Se cagaron. Gana la palabra. Este recital lo transmitieron por Radio Nacional. Estos también están por el público. Qué cosa, ¿no? Bueno. Bueno, pues Pequeña Historia fue publicada el 15 de noviembre de 1961. 61, ya dentro de poco soy sin año. 15 de noviembre. No, estamos el 28 de noviembre. Pero digamos que hay un poco de día. Justo 60 años. ¿Cuánto? 60. 60 años. Tenía una etapa blanca con un dibujo en negro. De inclusión. De inclusión, ¿no? ¿Quién sé? Yo lo tengo con tapa. ¿Sí? Pero yo también te he visto la de una argentina en España, una de las ediciones. Sí, del retrato de Contraportador. Era fuerte, pero ya pensé en mí, ¿no? Sí. ¿De qué muero? Tenía un... Una obstrucción intestinal. ¿Ah, sí? ¿Tu humor intestinal? Fíjate, vos no comés. ¿Qué es, boluda? ¿Por qué? ¿Por no comés? Si vos le das al cáncer de estómago comida, se come la comida, no se come a vos. No me loco. Es un animalito. Medicina comprensible. Yo pecador, uno. Me seducen los aros y los colgantes coloridos, las piedras coloradas y los rubíes y las sencillas violetas en el rincón del patio, de las vidrieras me atrapan los tonos amarillos, el sol contra la puerta cancel y el color ocre de la galería en chiclana. Hierro forjado a mano por suaves forjadores en el estilo imperial de la muralla china. Hacia el oeste se extendía solemne el patio de mi casa y hacia el misterio de la calle, el precipicio. Después del precipicio, la plazoleta verde, lejana, inalcanzable, como la tierra prometida. A mí, cuando pequeño, me separaba de la calle una escalera, una escalera blanca con dos barandas verdes de cedro a los costados. La idea fija era volar, una tarde, verano en Buenos Aires, el patio era un desierto, solo un valiente se animara a cruzarlo. Me puse las botas, me coloqué la máscara antigas y en cuatro saltos alcancé el rincón del patio donde crecían las violetas. La puerta cancel quedó a la vista. Los enemigos, mientras los enemigos dormían atontados por el alcohol del mediodía, me paré en el primer escalón de la escalera, abrí mis brazos, respiré profundamente dispuesto a todo y perdí los sentidos cuando me invadieron por primera vez los olores lucuriosos de aquel sombrío patio. La muchacha de la bolina azul. ¿Qué? La muchacha de la bolina azul. La bolina azul. ¿Querían leer, Teresa? ¿Querían leer eso? No, leer, leer. ¿Leer Norma? ¿Norma de esto? ¿Querían leer? Sí, sí, sí. ¡Ay, mermito! ¡Eh! 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 ¿Cuántas vueltas? Es difícil, ¿no? Ya podríamos ir formando el círculo de ancianos todavía vivos. Hola, buenas tardes. Pero moridos, pero vivos. Este es un libro que es de 1961 y se llama Pequeña Historia, Miguel Óscar Menaza. Y el poema... 21 años tenía. 21 años. 21 años. Lo perdí. Bueno, no sé, ahora me lo perdí. Boina azul. Boina azul. Un momento fuerte que se debatía en sus piernas mojadas por el último rezongo de la lluvia. Porque había llovido y las caderas húmedas de las casas se movían ligeras hacia el hombre que conmovió en la mañana gris a la muchacha que caminaba sola sobre los techos y los pisos mojados. ¡Bien! 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 ¿Qué vamos a hacer? Un tesoro editorial. Qué poesía, ¿no? No tenemos un tesoro editorial. ¿Aviones? Sí, ¿no? Por el uno de un argentino en España, por ejemplo. ¿Qué? De oeste de... Hoy quiero internecerte, Rudo Macho. Ven, ven, ven. ¿Qué sí hay que internecerte? De un argentino en España, hoy quiero internecerte. Hoy quiero internecerte, Rudo Macho español. Bailar un tango triste en tu presencia. Hacer como que caigo a tus pies abrazado a mi dama. Para que puedas olvidarte de Franco y de la iglesia. Después, me gustaría plantar una mujer en tu mirada, pero no una virgen, pero no una madre dolorida o muerta. Quiero plantar en tu mirada una hembra de amor y de deseos, una pantera, fuego incuestionable, algo de fiera, algo de luz. Algo triste en tus ojos, algo que se deje caer en el invierno. Algo suave en tus manos, algo que no se deje penetrar por el odio. Algo de goce en tu corazón, algo en tu corazón contra la muerte. Ya ves, no tengo nada para enseñarte y nada nuevo. Tristeza, soledad, goce, no tienen precio en el mercado. Por eso te aconsejo, Rudo Macho español, entregarte a una mujer. Soñar. Están así, hay que publicarlo, porque es en la actualidad. Están así los españoles. No hay ni una miradita erótica por la calle. A mí no me pasa. Yo creo que tienes miedo. Si ahora te denuncian, tienes miedo de que a la mujer denuncie. Qué poesía, estoy impresionando. Un señor, ¿te acordás, Ale, que iba por la calle y nos pidió permiso para decirnos algo? Sí, algo así como un señor que nos paró por la calle y nos pidió permiso. ¿Puedo decirles un pirojo? No se ofenden ustedes. Más bonita, no sé si es más bonita la madre o la hija. Y vos no lo dijiste, te le rompés la cara. Sos ciego, no te da cuenta que no va a morir. Sos ciego, no te da cuenta que no va a morir. Sos ciego, no te da cuenta que no va a morir. Se escribían en las paredes. En las paredes había escrito las cartas de amor. Por ejemplo, me acuerdo de una que dice Estas calles extrañan el taconeo de tus pasos. Era mí, ¿no? ¿No sabés qué? El otro día una chica en el casino me vio viejo y me cedió el paso. ¿Y sabés lo que le dije yo? Machista. No, 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 no. ¿Qué pasa eso? ¿Viste que dicen que los hombres es una cosa machista? No, a la mujer también. Muy buena, buenictiva. Un guantazo, le digo aquí, ya. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que tenía música, además. ¿Qué? Hoy quiero enternecerte, rudo macho español, bailar un tango triste en tu presencia, hacer como que caigo a tus pies, abrazado a mi dama, para que puedas olvidarte. De Franco y de la iglesia, olvidarte de Franco y de la iglesia, después me gustaría plantar una mujer en tu mirada, pero no una virgen, pero no una madre dolorida o muerta, quiero plantar en tu mirada una hembra de amor y de deseos, una pantera a fuego incuestionable, algo de fiera, algo de luz, algo triste en tus ojos, algo que se deje caer en el invierno, algo suave en tus manos, algo que no se deje penetrar por el odio, algo de goce en tu corazón, algo en tu corazón contra la muerte, algo de goce en tu corazón, algo en tu corazón contra la muerte, ya ves no tengo nada para enseñarte y nada nuevo, tristeza, soledad, goce no tiene precio en el mercado, por eso te aconsejo, macho español, en tu lugar de a una Mujer soñar Que se pare, que se tira toda la vida trabajando, ¿no? Después de que... A ver, vamos a escuchar Giuseppe el Zapatero Etiqueta que tuque Se pasa todo el día Giuseppe el Zapatero Alegre rementón Masticando el toscano Perfar la economía Pues quiere que su hijo Estudie de doctor El hombre en su alegría No teme al sacrificio Así pasa la vida Contento y bonachón Ay, si tuviera hijo Tu madrecita buena El recuerdo lo pena Y rueda un lagrimón Tarareando la violeta Don Giuseppe está contento Ha dejado la trincheta El hijo se recibió Con el dinero juntado Ha puesto chapa en la puerta El vestíbulo arreglado Consultorio con confort Etiqueta que tuque Don Giuseppe trabaja Hace ya una semana El hijo se casó La novia tiene estancia Y dicen que es muy rica El hijo necesita Hacerse posición Etiqueta que tuque Ha vuelto Don Giuseppe Otra vez todo el día Trabaja sin parar Y dicen los paisanos Vecinos de su tierra Giuseppe tiene pena Y la quiere ocultar Tarareando la violeta Don Giuseppe está contento Ha dejado la trincheta El hijo se recibió Con el dinero juntado Ha puesto chapa en la puerta El vestíbulo arreglado Consultorio con confort No es más la del barrilete ¿Cómo era? No es más la del barrilete No es más la del barrilete No es más la del barrilete El que le regaló El que le regaló El que le regaló Ahora tu carta va a llegar Al hijo Al cielo Ah sí, claro, claro Lo habían pillado robando Al niño Estaba robando la cuerda Estaba robando La cuerda A la madre La carta a la mamá Me iba a mandar la carta Con el padre Está el pulsómetro No está ¿Aquí? Sí, la carta Bueno, nos despedimos entonces ¿Cómo queráis? ¿O qué? Para leer tienen un montón Venimos del domingo próximo Bueno, pues les esperamos El próximo domingo En el recital Y amigo Oscar Chau, que celebraré Un chico Chau, chau